La gran promesa del deporte de Fresnillo, el atleta Diego García Bárcenas. Mi nombre es Diego Adolfo García Bárcenas y corro 5.000 y 1.500 metros planos. Tuve la oportunidad de participar en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, donde compité en los 16 mejores del país, era mi primera ocasión en ese evento y me fue muy bien, logré obtener el tercer lugar. Creo que en pandemia para todos los deportistas en general fue muy difícil, ya que no teníamos instalaciones, los recursos también se nos vieron limitados y yo como mis compañeros creo que tuvimos que buscar la forma, de seguir entrenando y mantener nuestro nivel a pesar de todo. También psicológicamente era muy difícil al no tener un equipo y no trabajar en condiciones normales, pero creo que se afrontaron todas esas circunstancias y se logró salir bien de ese proceso. Mi nombre es Nubia García Bárcenas y soy hermana de Diego García Bárcenas. Pues para mí es una gran emoción porque como hermana de él, como ahora ya nutrióloga, ver toda su preparación, desde que él se levanta, es una preparación diaria, todas las personas ven ya el resultado, pero realmente todo el trabajo que tiene del trasfondo. En dos semanas tengo el nacional de mi categoría, sub-23, también pelearé las medallas en los 5.000 y los 1.500 metros planos, igual forma en la sub-23, pero por federación, otro nacional. Y ahí ya terminaría mi temporada para en noviembre intentar ir al Panamericano Sub-23. José García Gurrola, soy mi papá de Diego Adolfo García Bárcenas. Decirle a toda la comunidad fresnillense que se dé cuenta de que este tipo de cosas se pueden dar en Fresnillo. Lamentablemente hoy en día en todo el país se viven cosas muy lamentables, muy tristes. Y este tipo de cosas son el producto de la dedicación, la entrega primeramente, obvio, de él como atleta. Sí, el Panamericano que sería a finales de noviembre, ese sería el tope del año. Yo creo que el apoyo existe y siempre ha habido, pero es cuestión de que nosotros lo busquemos y también estemos dando los resultados. Yo soy de la fiel idea que en Fresnillo hay mucho talento, se ha demostrado y poco a poco han ido dándose las cosas. Tengo compañeros muy exitosos, mis hermanos incluso han estado también ahí, entonces yo soy de la firme convicción de que en Fresnillo se puede y solo falta guiarnos y apoyarnos entre nosotros mismos. Y pues bueno, que todos los papás se atrevan a soñar, nosotros en lo personal, yo en lo personal hemos soñado con que pronto va a seguir obteniendo buenos resultados y créanme que con el apoyo y la entrega, la tenacidad de parte de nosotros como padres, ellos pueden tener este respaldo que los lleve ahora sí a las grandes ligas como en esta ocasión. Y pues que le sigue demostrando a los jóvenes que se pueden hacer las cosas. Es muchísimo y pues nada, estoy muy orgullosa de él, de cada paso que da. A Fresnillo le puedo decir que se puede, que aquí se hacen grandes cosas y que sin duda es un lugar de éxito. Aquí lo podemos hacer bien. Con registro de 3.49.70, Diego García. ¡Bien, vieguito! Con imágenes y edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo. ¡Gracias!